Los Ángeles del Olvido, mi novela más tierna. Y yo voy a escoger dos personajes, dos niños, Mongutito y Jairo. Mongutito es un niño iletrado, que cuando Erasmo, ese gran empresario, que era del interior pero nunca regresó, regresa cuando está enfermo, se lo encuentra en una barrotería, en la tristeza del niño, o enfrenta a su indiferencia. Nunca se ha ocupado de mejorar las condiciones de su pueblo. Y lo hace. Mongutito era un niño de 11 años, no sabía ni leer ni escribir. Erasmo lo va orientando, pero descubren que Mongutito está enfermo. El papá Manuel no tenía los medios, era un campesino recio, orgulloso, fuerte. Y Erasmo le tiene que hablar con mucha crueldad para hacerlo reaccionar, para decirle que si no acepta la ayuda, su hijo se va a morir. Van al hospital, recibe tratamiento. Cuando Mongutito regresa, trae a un compañero. Conoció a Jairo. Posteriormente les hablaré de Jairo. Y entonces Mongutito entra a la escuela, le va muy bien en la escuela, y hace que su padre analfabeta también comience a aprender a leer y a escribir. Él quiere comentar sus lecturas con su padre. Hay una situación muy difícil en la vida de Manuel y de Manuelito, que a través de la novela se va a ir desarrollando. Pero Mongutito hace que su padre cambie, su manera de pensar, su corazón inflexible, incapaz de perdonar. Mongutito es un niño dulce, un niño compasivo, o un niño de campo, que ha crecido con su padre. Desde los tres años se lo llevan a trabajar. La esposa de Erasmo pensaba, ¿cómo no va a la escuela? Y Manuel le dice, el niño tenía miedo de que yo también lo abandonara. Su mamá lo abandona a los tres años, buscando la vida que veía en las telenovelas. Ella sentía que esa vida de campo con ese hombre recio que se negaba a aprender, porque ella era una muchacha estudiada. Manuelito logra una reconciliación. Manuelito hace un llamado al perdón. El otro personaje es Jairo. El niño que representa el amor. Ese niño era huérfano. Y cuando se cura en el hospital no tenía para dónde ir. Y Erasmo y su esposa lo adoptan. Los hijos de Erasmo eran grandes, ya habían abandonado el hogar y sentían que había un gran espacio. Ese espacio lo llenaba Jairo. Jairo es ese niño complaciente, ese niño que ante todo, la primera palabra que expresa es gracia. Es un niño que es feliz con esos padres adoptivos que tanto lo quieren. y es un niño que nos dará una gran lección de amor. ¿Quieren saber cuál? Lean Los Ángeles del Olvido. Esos son mis dos personajes inolvidables. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden, el reto de siempre. Soy lectora. y tú